¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vale, 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 aquí me vuelan comentando desde mi habitación Ya, estáis más tranquilos Bueno, vamos a hacer una serie de spots Oye, ¿qué es esto que tengo aquí en el escritorio? Fuera, fuera, ya está Bueno, vamos a hacer una serie de spots Y entre ellos os voy a enseñar spots en el nuevo evento, nuevo mapa, digamos, ¿no? Nuevo modo de juego Y nada, espero que os sean de utilidad A mí personalmente son bastante de utilidad, sobre todo en directitos Entonces, ahí los podéis ver también Bueno, vamos a pelar el ventilador Y vamos a enseñar en el primer spot Que estoy seguro de que no lo conocéis, pero bueno Ya sabéis que os enseñé a Zeno mucho Este, que funciona tan bien, ¿no? Que te colocas aquí, que haces chache Que haces cuatro, lo tiras Y les cae a los de la calle y los matas Bueno, ya sabéis, ¿no? Ese spot que he enseñado miles de veces Pues ahí lo tenemos Pero es que, ojo, porque hay mucha gente que me dice ¿Qué a mí no me sale? Pues no pasa nada, que os voy a enseñar a hacerlo de otra forma Mucho más safe Mirad dónde ha caído el C4 Es que es magnífico, es magnífico este spot Bueno, vamos allá Vamos a abrir esto un momento A ver si puedo ¿Me dejáis salir, por favor, juego? Me deja salir, gracias Vale, vamos a recoger el C4 Y os voy a enseñar al spot ya definitivo Que consiste en lo siguiente A ver, yo me he cogido a Valkiria porque es lo óptimo, ¿no? Pero podéis hacerlo con a ojo Con un pulse Por ejemplo, aquí con un pulse Os podéis poner Y detectar por aquí Si veis que están los enemigos Pues ahora os digo cómo se hace, ¿vale? Entonces, bueno Vamos a tirar una cámara en plan random Para que veáis un poco, ¿no? En plan, oh, vaya Están ahí, sí Delante de la moto Bla, 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 bla ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a venir aquí Vamos a pegar esta ventana Y cuando tengamos La cámara de plan Con la cámara detectando algún enemigo Vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a salir aquí Vamos a venirnos hasta aquí ¿Vale? Bueno, hasta aquí no, perdón Hasta aquí No tan pegados, ¿vale? Más o menos Pues a la altura de la escalera Tampoco hace falta ser un... Tampoco tenéis que ser milimétricos Para este spot Entonces, nada Salís Os colocáis aquí Se os va a detectar Pero no pasa nada Porque nadie os va a... Bueno, a ver, a no ser que haya alguien por ahí Pero es un poco raro Si están puseando garaje, ¿vale? Y aquí vais a tirar el C4 Apuntando a esta esquina de madera ¿Vale? Está como la primera Que es este... Pues esta cosa así ancha Luego está esta Y la nieve Después es la del medio Por así decirlo Vamos a lanzar el C4 De tal forma que como vais a ver Va a caer en un sitio Pues muy similar al otro Y vais a poder seguir matando A todos los que están puseando garaje De hecho veis que Cae a la perfección aquí Es muy fácil hacer este spot Mata a Thermite Mata a cualquiera que esté detrás De la moto de nieve Entonces yo creo que funciona Bastante, bastante bien Y es muy fácil de hacer Incluso más fácil que el otro No sé si más seguro Porque este la verdad es que es súper seguro Pero desde luego que es menos esperable Entonces salís por aquí Venís por aquí corriendo ¿Vale? Y si no queréis que os detecten Pues rápidamente Si lo hacéis más o menos veloz No se os detecta... A ver, detectarse se os va a detectar Porque vais a estar más de dos segundos en la calle Pero desde luego que cuando tiráis el C4 No, lo único que... Bueno, mira, este ha caído justo detrás de la moto Tenéis que tener cuidado Porque depende de cómo lo tiréis Cae de una forma u otra Así que nada, ahí lo tenéis Yo creo que es buenísimo Es muy buen spot de C4 Recién extraído de Reddit Por cierto que no lo he mencionado Así que le seguiremos dando caña A ver si... Si en los directos sale ¿Vale? A ver si hoy monto directo O mañana Bueno, ya sabéis que estoy todos los días Generalmente directo A ver si lo ponemos en práctica Así que nada, vamos con el siguiente spot El siguiente spot para el mapa del canal Es un... Bueno, es un spot que... Es bastante extraño de usar Porque es raro que estén defendiendo en esta posición Pero bueno, si se diese el caso De que están defendiendo en la zona de mapas Abajo del edificio grande, digamos Pues vamos a poder usar este truco Que la verdad es que no va nada mal Entonces bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subir por aquí Tengo que empezar a dejar de grabar por las mañanas Porque estoy medio dormido, eh Os lo juro Estoy como súper espesito ¡Perdonadme! No pasa nada Vamos a ponernos en marcha, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Ni siquiera sabía que aquí había una dronera Es que aquí no subo nunca, eh De verdad ¿Aquí hay una dronera? Lol No tenía ni idea, eh De que aquí hubiese... Os lo juro, eh Madre mía, tú Es que yo a este tejado no subo para nada Siempre juego diferente Pero bueno Lo que vamos a hacer va a ser subirnos aquí Desde aquí vamos a romper esta ventana Vale, en este caso lleva a Zofía Pero bueno, podéis llevar prácticamente a cualquiera gente Y aquí vamos a hacer lo siguiente Es que vamos a tirar un Pepo Y al tirar ese Pepo Como veis Vamos a tener ángulo justamente Bueno Vamos Menos mal que soy Zofía Vamos a tener Que no puedo grabar por las mañanas Vamos a tener ángulo justamente A la zona trasera de la mesa de mapa Vale, dependiendo también de como abramos Porque podemos abrir un poquito más lejos Si queréis Para tener todo esto preparado Para enchufar a los que pasan por ahí Vale, vamos a pagar un par de balas Para que veáis un poco Donde impactan Bueno, estos techos O va a dar igual Pero más o menos por ahí Ok Y ahora vamos a ir para allá Para que veáis un poquito Pues donde Donde estamos impactando, ¿no? Donde estamos disparando Mierda No puedo abrir la trampilla No pegamos por aquí Que se tarda menos Y bueno Desde aquí más o menos Os podéis hacer una idea, ¿vale? Estáis disparando justo aquí Justo esta zona Justo detrás de la mesa Y nada, no es mal ángulo Lo único A ver, cierto es que Si vienes con un sledge Y rompes el techo El resultado es el mismo Lo único que estás más expuesto Pero fijaros Si hay alguien aquí ¿Vale? Desde ahí le vais a dar Que esto es lo bonito, ¿no? Porque para matar a alguien Que está aquí A lo mejor tenéis que romper este techo Pero fijaros que las balas Están entrando a la perfección Por esa zona Y la verdad es que Esta suele ser también Una de las zonas típicas De cobertura Para matar al de escaleras Y vosotros le vais a poder matar Desde ahí Que es que Es que vamos Es que es una locura O sea, el pixel es tremendo Y ya si están por aquí Y demás Pues les voláis No da igual Fijaros que ahí también Están las balas Que hemos disparado Están ahí Todo esto estaría cubierto Así que nada Ahí tenéis el spot Vamos con el siguiente Continuamos ahora Con otro spot Que es un spawn pick safe Digamos Safe entre comillas Pues bueno Es un spawn pick complicado De que salga Pero si sale Oye, es super safe Y vais a llevarlos la kill De, vamos Del tiro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venirnos aquí A esta ventanita Vamos a subirnos A la mesa de recepción Desde aquí nos vamos a levantar Y como podéis ver Desde esta zona Tenemos un pixel generado Desde el cual Vamos a poder pues Pegar al headshot Del que puse por aquí Para que os hagáis una idea Los enemigos Van a ver lo siguiente ¿Vale? Está bastante bien Porque este spawn trap Está ya muy trillado Es un spawn trap Que ha usado demasiado La gente Y ya está como demasiado Visto, ¿no? Entonces ahora Si los enemigos vienen Y ven todo cerrado Lo más seguro Es que puseen aquí Y desde aquí Ya vosotros Estaréis ahí arriba Y les vais a volar Lo que viene a ser La cabecita ¿Vale? Fijaros que Bueno, no sé Donde disparó ahora Creo que disparó A la zona de las hierbas Así que no vamos a verlo Pero bueno Desde aquí Tan solo tenéis que esperar A que pongan la cabeza Y les vais a petar Sin ningún tipo de problema Así que a partir de ahora Pues todo el mundo Hacer este spawn trap Porque la verdad Es que es una auténtica locura El problema es luego huir Porque os vais a quedar Bastante vendiditos Pero bueno Por el resto todo bien ¿Dónde están las balas? Es que no sé ni dónde están impactando Pero bueno Estáis viendo que se ve No sé dónde están chocando Las balas ahora mismo Pero bueno Chocan más o menos a esta altura Y lo dicho Ahí lo tenéis Cuidado eso sí Cuando terminéis de hacerlo Por lo dicho, ¿no? Porque si estáis aquí Matáis al que viene por ahí Luego rápidamente Tenéis que rotar Porque lo más seguro Es que vengan a por vosotros Encabronados, digamos Así que nada Otro spot más Para el saco Y vamos con otro Siguiente spot, chicos Es un respawn de F4 Así que nos tenemos que coger Algún agente con C4 Guarden Bandit Yo qué sé Quien tiene más C4 Pulse Cualquier personaje así Y en este caso Tenemos que nacer En Second Floor ¿Vale? Naceremos en Second Floor Estos spawns Los he enseñado en directo Porque bueno Al final Tengo que enseñarlo En el propio modo No puedo meterme en una privada A enseñaroslo tranquilamente Así que Muy atentos Porque apenas da tiempo A explicarlo ¿Vale? Tenéis que estar muy Muy al loro La idea es romper una pared Salir de run out Tirar un C4 Y sobre todo Lo que hay que hacer Es timear muy bien Los segundos ¿Vale? Entonces en este Os voy a enseñar dos Este va a ser el primero Que es lo que ya os digo Para la segunda planta Y ahora os enseño uno Que es para la primera planta Que a mí personalmente Me gusta más Es más efectivo Este os voy a enseñar Si sale bien Y si no Pues os quedáis más o menos Con la copla Porque tampoco es plan De estar aquí Intentando grabarme Cientos de clips Hasta que salga En los directos Si queréis ver Cómo salen Este tipo de spots En los directos Los hago Y me salen Porque estoy haciéndolos Prácticamente todo el día Recordad que hago los directos En Twitch Así que ahí podéis venir Bueno Si el señor Antonaras Carga Le quieren echar Hombre Está un poco feo ¿No? Está un poco feo Echarle porque no carga Que además creo que Se acaba de unir O sea que Vamos a esperar Vamos a unir por aquí Segundo 57 56 Tenemos que abrir esto rápidamente 54 53 Y ahí Lanzamos Y ahí Tendría que caer ¿Vale? La idea es que caiga justamente En esta entrada En este caso Pues como veis No ha nacido nadie por aquí Pero más o menos Os podéis acercar A la idea ¿Vale? De que Los enemigos nacen por aquí Y nosotros le estiramos el C4 Y le cae pues A la perfección Hay muchos respawns En este punto Bueno en este mapa En este modo Pero bueno Yo simplemente os voy a explicar ese Y ahora pues Os explico el otro Vale el siguiente respawn Lo vamos a hacer De la siguiente forma Nacemos en first floor ¿Vale? La primera planta Y aquí nos vamos a coger Pues lo dicho A otro personaje con C4 Ahora de todas formas Bueno se puede Podemos intentar Si queréis otra vez Para otro clip Podemos intentar el respawn De antes A ver si hay suerte Porque además Si ahora este me sale Lo más seguro es que el otro Me salga también Porque si los enemigos Pican en este Van a decir Vale Nacemos en el otro lado Y en el otro lado Se lo haces Funciona muy bien el combo Ya os digo Pero bueno Espero estar explicándome Es que es la primera vez Que grabo un spot así Y no sé si Me estoy explicando Bueno tenemos que venir por aquí Y tenemos que lanzar El C4 En el segundo 52 Más o menos Así que salimos hacia allá Tiramos C4 Y veis Premio Doble kill Y mira Y ese Pues le falta un milagro a ese Para Vamos Para no morir Así que Ahí lo tenéis Funciona muy bien Ya sabéis Segundo 52 Aproximadamente Porque es un poco Es un poco ambiguo Este Este tipo de De spot Date quieto Pues Tiráis Aún me haré de ace Aún me haré de ace Mira Espérate compañero Ahora te curo Voy a ponerle Ya va Bueno casi me hago leis Yo creo Porque el otro Es que no sé dónde está Lo he dicho Este tipo de spots Al final Es bastante ambiguo Hay veces que corren más Hay veces que corren menos Creo que está aquí arriba Ah la leis Venga los 5 Solucionado Voy a enseñaros Voy a intentar hacer el otro A ver si esta vez me sale Porque ahora como han aprendido aquí Pues vamos a ver si en el siguiente Se lo comen A ver Vamos allá 55 53 Vale Vamos para allá Y Ah un lucky No nació nadie Este es más raro que salga Sale mejor el otro Generalmente Pero bueno Se ha intentado Estar a Maru arriba Vamos a matarla Y nada Vamos Cuidado Oryx Que paso Vamos directamente Al siguiente spot Que me apetece Pero vamos a quedarnos Vale no Hasta que muera Vamos al siguiente spot Un spot bastante clásico Arriesgado Siempre y cuando Hayan droneado Si no han droneado Pues oye 10 de 10 Porque es un spot Super bueno En que consiste Pues muy fácil Vamos a venir por aquí Con el Vigil Vale que me tiene ahí Parkinson Bueno vamos a venir con el Vigil Y bueno el Vigil O con quien sea Pero Vigil es la mejor opción Y lo que vamos a hacer Va a ser tumbarnos Aquí Vale Ya está Este es el spot Os lo juro Es lo más absurdo del mundo Nos tumbamos aquí Nos activamos la habilidad Y si ellos dronean Pues lo más seguro Es que estén pendientes De pastelería Ya sabéis que esta es la típica posición Con un Jagger Para jugar agresivo Aquí Entonces si hacemos esto De De bueno De escondernos aquí Y no dronean Ellos cuando piquen así Van a mirar De esta forma Y como veis Ahí Siempre va a estar Tapado Es bastante parecido Al spot que hay En Clubhouse Que te tumbas en las escaleras Y no te ven Porque generalmente Los enemigos te van a tapar Con la mirilla Y no te van a ver Vale Entonces 10 de 10 Ya os digo Os ponéis O incluso aquí Como vosotros veáis O aquí atrás O aquí Como ya vosotros Veáis más oportuno Yo creo que es mejor Detrás de la silla Porque tienes algo más de cobertura Pero bueno Va a ser posible También traeros un uniforme Pues que no sea como el que llevo yo Que es rojo cantoso Un poco de seriedad Y ya os digo Que si no dronean En el momento que pase el primero Los segundos y tal Van a ir pasando Y va a ser súper fácil En cualquier momento Vamos a suponer que estamos aquí Pues colocarse Y decir Vale Pues ahora vamos a ir Arrancando cabecitas Vale Y vais a poder quitar Cabezas sin ningún problema Así que nada Ahí tenéis el El spot Que la verdad es que yo creo Que es una auténtica locura ¿No? De Scott Dite Es muy sencillo Pero mola un montón Y vamos Opa Vamos ahora con El Bueno pues yo creo que ya Con el último spot de todos Bueno el último spot Como bien hemos dicho Gente Es sencillo también Es sencillito Pero puede ayudar bastante ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos por aquí Bueno llevo a smoke Pero obviamente no traigáis a smoke A romear Lo he cogido pues Por autopick Básicamente Y nada Yo me pondría con una barricada Para hacer este spot Por un tema de seguridad Básica ¿Ok? Una vez hecho eso Vamos a pelar esto Y una vez pelado esto Vamos a pegar aquí Un par de escopetazos De tal forma Que el suelo se va a quedar roto No va a ser tampoco Una cosa excesivamente cantosa Y cualquiera que suba por escaleras O suba por aquí Le vais a Bueno Entra por esta puerta Le vais a poder Endiñar Sin ningún problema Es un spot que yo creo que Bueno está bien Sobre todo Yo que sé Si lo acompañáis quizás De algún alambre Por esta zona Porque bueno Van a ver el suelo roto Y van a decir Pues ok Y yo que sé Si ponéis aquí unos alambres En plan Si, si Es que se ha roto el suelo Pero bueno Hemos puesto ahí unos alambres Entonces cuando piquen por aquí Que van a estar más pendientes De esto que de esto Pues vosotros Los vais a poder enchufar Sin problema ¿Vale? Porque vais a estar ahí ¿Vale? Fijaos que ahí está el refuerzo Que hemos puesto Y más de lo mismo Si vienen por aquí Si vienen por aquí Van a ver esto roto Y a la que piquen Vosotros Los podéis enganchar Además si queréis jugar más safe Podéis incluso pegaros A esta zona de aquí Para Pues para un poquito No ser vistos Y hacer un poco más de daño Entonces si os queréis colocar ahí ¿Vale? Puede funcionar ¿No? Os podéis colocar aquí así tumbados Y podéis esperar a que ellos pasen Y cuando pasen ¡PIMA! Les voláis ahí la cabecita Así que nada Esos son los spots de hoy Este la verdad es que Tampoco está de todo mal Es sencillito Ya os digo Tampoco una cosa loca Más loco el C4 Ese que hemos lanzado con Valky Espero que le deis muchísimo uso A todos estos spots Y nos vemos Muchachotes En el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!